Ahora que hacemos, ya buscamos al director por toda la escuela Al parecer no son buenos buscando, porque yo los encontré primero Bueno creo que hubiera sido más fácil, si se hubiera quedado en un solo lugar, director acaba Quería hacerlos sudar un poco del suspenso Ahora vayamos directo al grano Ayer viendo el video de las cámaras del coliseo me di cuenta que encontraron una llave muy extraña, díganme ¿Alguno de ustedes conoce la historia de esa llave? Yo sé algo sobre eso Esta llave fue creada por un sujeto llamado Dan, el cual fue un gran duelista y un gran inventor Pero quien sabe que pasaba por su mente, que de repente creó un arma que funcionaba con 7 llaves capaz Devorar a la humanidad de un disparo según sus palabras Por fortuna la policía lo detuvo, pero Dan se las ingenio para disolver las llaves por todo América Todo eso es correcto, pero como sabes eso Se supone que el gobierno no sacó esa noticia al aire Lo sé porque mis padres estuvieron involucrados en ese asunto y ellos me contaron todo eso Ahora les propondré algo, verán todos los gobiernos de América están preocupados Ya que hay una organización que quiere completar el plan de Dan y activar el arma Pero estos tipos son un poco raros, ya que para sus actos de maldad lo que utilizan son los duelos Ya hablaron con casi todos de la liga profesional de duelistas y solo fue uno el que aceptó cargar con la responsabilidad Después de eso acudieron a mi, ya que soy uno de los mejores mentores y he entrenado a varias personas que ahora son duelistas muy habilidosos Y en estos momentos los duelistas más prometedores que conozco son ustedes Así que quiero que formen parte de este equipo y me ayuden a salvar el mundo Yo sin dudar aceptaré, no dejaré que utilicen a los duelos de esa forma Yo también aceptaré, los duelos no deben ser así, ellos deben ser divertidos Y obvio yo también, si somos la única esperanza que tiene este mundo sin dudar aceptaré Me alegro que hayan aceptado porque ya les tengo un candidato nuevo para entrar al equipo ¿Un nuevo candidato? Nos debe de estar esperando arriba, apresurémonos ¡Gracias! 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 Creo que con eso aprenderá a no subestimarme ¿Sabes? Creo que la prefiero como aliada que como enemiga Concuerdo Parece que se están llevando bien, pero quiero ver acción Chloe te enfrentarás a Julián por ser parte del equipo Dependiendo de tu desempeño entrarás o no Aceptaré el desafío, adelante muéstrame el poder de tus péndulos Lo haré después, ya que primero son las armas Eres muy caballeroso pero te arrepentirás de serlo Invocaré a Gato Rescatador Y activo su efecto, el cual me permite sacrificarlo y traer desde mi deck dos monstruos tipo bestia de nivel 3 o menor Traeré dos copias de cruzadía leones Ahora activo el circuito con mis leones Las condiciones son que necesito al menos dos monstruos de efecto y uno de ellos tiene que ser un monstruo cruzadía Mi bestia de espíritu y melena incomparable, preséntate en el campo Invocación de enlace, Link 2, cruzadía Regulex Colocaré dos cartas y termino el turno Mi turno, robo Invocaré a Descot 003 y activo su efecto No te dejaré, activo mi carta boca abajo, infinito temporal Niega el efecto de tu 003 hasta el final del turno Entonces colocaré dos cartas y termino el turno Mi turno, robo Comenzaré activando mi trampa, Crauler cruzadía Esta se convierte en un monstruo trampa Además, como fue invocada a una zona a la que apunta un link, puedo añadir una carta legado mundial Será mi carta sucesión de legado mundial También se activa el efecto de Regulex Cuando un monstruo es invocado a una zona a la que la apunta, puedo añadir una magia o trampa cruzadía Añadiré mi carta de campo, Renacimiento cruzadía Ahora activaré el circuito con Crauler y Regulex Las condiciones son que necesito al menos dos monstruos de efecto Monstruo portador de las poderosas garras de oscuridad y protector del ciberuso Invocación de enlace, Link 3, Trisbaena topológica Ahora sacrificaré a tu despot para invocar a tu campo a Gamaciel y Caipo Tortuga Marina Y ya que un monstruo fue invocado donde Trisbaena punta se activa su efecto El cual me permite desterrar del juego ese monstruo y todas las cartas mágicas y trampas en el campo Y recibes 500 de daño por cada una de tus cartas que fue desterrada Nada mal, me dejaste limpio sin ninguna defensa Ahora Trisbaena, atacalo directo Y por último activaré mi carta de un día de paz Con esto ambos robamos una carta pero ninguno podrá recibir daño hasta mi próximo turno Mi turno, robo Esa chica es bastante talentosa, destruyó sus cartas boca abajo y le causó daño tanto de batalla como por efecto Y no te olvides que se protegió del daño de todo un turno completo Es impresionante e intimidante No importa, mi deck se enfoca en acero TK, todo terminará en un turno Activaré mi magia de entierro insensato Me deja mandar un monstruo del deck al cementerio, será mi descuad 001 Quiero hacer un movimiento que llenará mi campo, pero el efecto de Trisbaena es un poco molesto, así que lo sellaré en mi siguiente jugada Invocaré a descuad 003, por su efecto invoco desde el deck a descuad 002 Por efecto de 002 añado a mi tercer descuad 003 No entiendo por qué dice que sello el efecto de Trisbaena Es simple, pero hace el efecto de Trisbaena solo se activa cuando un monstruo es invocado especialmente donde la punta Pero 003 fue invocado de manera normal, además no valdría la pena activar su efecto en este momento ya que no hay magias ni trampas en el campo Ya veo, Julián si pensó bien ese movimiento Eres un bastardo con suerte, pudiste ver la debilidad de Trisbaena Siguiente, activaré mi publicación de maquinas Seleccionando a mi 002, puedo invocar dos copias desde el deck Por sus efectos añado a 006 y 005 Además se activa el efecto de 001 en el cementerio, regresando al campo ya que dos monstruos maquina fueron invocados al mismo tiempo Ahora afino a mi 003 y 002 con mi tuner nivel 1 Guardián que protege la tierra y castigador de los que pecan en ella, responde mi llamado y combate de mi lado Invocación 5, nivel 6, Guardián Goyo Ahora sobrepongo a mi 002 para crear la red revestida El poder de caballeros caídos dentro de la lanza de la oscuridad Invocación 6, rango 2, los caballeros fantasma de la jabalina maldita Ahora atacaré a Trisbaena con Guardián Goyo Por el efecto de un día de paz el daño se anula Colocaré una carta y termino el turno Mi turno, robo Invocaré a Cruzadía Reclusia Y activo el circuito con ella Las condiciones son que necesito al menos un monstruo o Cruzadía Hábil mago que ayuda a los Cruzadía, te hago un llamado Invocación de enlace, link 1, Cruzadía Mafios Ahora activo mi sucesión de legado mundial Me deja seleccionar un monstruo en cementerio En este caso a Regulex y puedo invocarlo a una zona donde un link apunta Y se activa el efecto de Magius, ya que un monstruo fue invocado donde en la punta puedo añadir un monstruo Cruzadía No lo harás, activo mi habilidad rompedora, con esto niego ese efecto Ahora activo el circuito con Magius y Regulex Las condiciones son que necesito al menos dos monstruos de efecto incluyendo un link Galopando ferozmente a la batalla, mi auras monstruo, ven aquí Invocación de enlace, link 3, Cruzadía Equimax Activo mi carta de campo, Renacimiento Cruzadía Le da 500 de ataque a los monstruos Cruzadía que son links Además puedo seleccionar a Equimax y podrá atacar a todos tus monstruos Ahora activo el efecto de Cruzadía Arborea en mi mano, se invoca donde un link apunta Ahora sacrificaré a tu guardián Goyo, para invocar a tu campo a Rey Trueno, el Kaiju del golpe del rayo Además Equimax gana ataque igual al ataque original de los monstruos a los que él apunta, pero esos monstruos no pueden atacar Así que obtiene los 3300 de tu Kaiju, y los 800 de Arborea Ahora Equimax ataca a su jabalina maldita y termina este duelo Yo no creo eso, desde mi mano descarto a Kuriboya si no recibo daño Entonces atacaré a tu Kaiju Lamentablemente el ataque de Equimax se reduce, ya que ya no apunta a Rey Trueno Y terminaré mi turno Mi turno, robo Activo mi olla de la avaricia No tan rápido, activo el efecto de Equimax destruyendo un monstruo que el apunte podría negar una carta, en este caso tu pote de avaricia No lo creo, ya que removeré mi habilidad rompedora de mi cementerio para negar los efectos de Equimax hasta el final del turno Ahora seguiré con mi jugada Devolveré al Deca mi jabalina maldita, dos de mis de Squad 002 y dos de mis de Squad 003 Hecho eso, me permite robar dos cartas Invocaré a de Squad 003, por su efecto invoco desde el Deca de Squad 002 Por efecto de 002 añado a de Squad 008 Coloco en mis zonas péndulo la escala 1 de de Squad 006 y la escala 10 de de Squad 005 Oscila de lado a lado péndulo, talla el arco de mi victoria Invocación péndulo, aparezcan mis fieles monstruos maquina De Squad 002 Y la dama entre mis monstruos de Squad, pequeña pero peligrosa, de Squad 008 Por efecto de 002 añado mi base de Squad Ahora activo mi carta de campo, base de Squad Este campo le da 500 de ataque a todos los de Squad en el campo Además mis de Squad 002 les dan 500 de ataque a mis otros de Squad excepto a ellos mismos Y ademas 008 gana 500 de ataque por cada de Squad en el cementerio Ahora activo el efecto de de Squad 003 Seleccionando a 008 este ganara 500 de ataque por cada carta de Squad en el campo Ahora ataco a equimax con mi 008 En este momento activo mi carta de removedor de limites El cual duplica el ataque de todos los monstruos maquina pero los destruye en la fase final Maldición, derrotada y de tan solo un golpe, quien rayos es este sujeto Fue un gran duelo, estuvo emocionante de principio a fin Es cierto, fue un verdadero espectáculo Bien Chloe ya viste de lo que es capaz este equipo, te gustaría unirte para que sigamos creciendo como duelistas Pero perdí el duelo Hasta donde se, el dijo dependiendo de tu desempeño, y la verdad tu desempeño fue muy bueno En ese caso, claro que acepto, para hacernos más fuertes y así poder proteger a quien sea Por cierto director acaba, como se llama nuestro equipo Todo equipo necesita un buen nombre Tienes razón, ya había pensado eso y me gusta este ¿Qué les parece, los Iron Soul? Me parece perfecto Si tuviera que decir adiós, si el cielo manda la señal Aunque lejos estés, voy a pensar en ti Y donde estés algún día voy a estar ahí Vi tu lado izquierdo y nunca logré Mirando tu perfil lo adiviné Si bien estabas tú, o llorando en realidad Tu cabello impidió, que yo pudiera ver Si tuviera que decir adiós, si el cielo manda la señal Eterna luz vendrá, iluminándome Dejando al débil ser, que alguna vez no fui Y ahí te encontraré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!